Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Misterios al Descubierto. Gracias por estar una vez más aquí. Hoy les traigo un tema interesante. Mirad, vamos a hablar sobre las estructuras, una de las estructuras encontradas dentro de uno de los satélites en nuestro sistema solar. No estamos hablando de la luna, estamos hablando de Phobos. Mirad, una curiosidad. Phobos es una palabra dentro de la mitología griega en la que se personifica el temor y el horror. Una de estas curiosidades es que Alejandro Magno rezaba a Phobos antes de las batallas. Pues dentro de esta luna, este asteroide, como le queramos llamar, porque casi parece una patata, ¿no? No es tan perfecto este asteroide. Ha surgido que las agencias espaciales internacionales han querido ir muchas veces a Phobos. Y algo pasa. Para esto me acompaña mi amigo Iván Martínez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, Cristóbal. Estoy muy bien y aquí encantado para hablar de estos temas y sobre todo de los misterios de Phobos, que hay que decir que particularmente Phobos es de los que más incógnitas ha despertado en el mundo de la ciencia y también conspiración de forma extraoficial. Porque lo que hay de Phobos, ya os digo que hay mucho material que analizar. Bueno, y esto lo hablamos, no porque se nos haya surgido así de repente, aunque a veces sí se nos surge así de repente estas ideas de qué hablar, pero sí que ya sabéis que aquí dentro de mi canal tenéis siempre información y noticias del momento y noticias interesantes. Pues la BBC, dentro de su página oficial en internet, puso un artículo sobre Phobos. Como que están discutiendo lo oficial y lo no oficial. Y que dan su opinión de lo oficial, que parece absurdo, porque una de las cosas que dice es que puede ser temas naturales de erosión. Pero vamos, vamos a hablar sobre esto, porque ¿qué es lo que han visto en Phobos? En Phobos se ha encontrado, que ahora lo verán aquí en la imagen, que les pongo en pantalla, una estructura, no ruina, estructura de aproximadamente unos 90 metros de largo, perdón, de alto y que está en una planicie en este asteroide. Y no sé, Iván, ¿quieres añadir algo a esta información? Bueno, lo más importante de esta información es que una de las personas que ha asaltado a los medios de comunicación diciendo que esto es una estructura extraterrestre, un enorme monolito, ha sido Buzz Aldrin. Y Buzz Aldrin, todo el mundo lo recuerda por ser uno de los astronautas más importantes de toda la humanidad. Y claro, que lo diga él con sus propias palabras, y hay un vídeo, creo que sale en un programa llamado C-SPAN, un programa de televisión, que salga este hombre y diga que esto es un monolito extraterrestre, pues bueno, a más de uno le va a saltar una alarma interna diciendo, coño, si lo dice Buzz Aldrin, bueno, algo habrá detrás. También hay que decir que no todo lo que nos dicen puede ser verdad o no. Hay que, no nos tenemos que fiar ni de nuestra propia sombra, hay que contrastarlo todo. Pero ya decir esto está contradiciendo la versión oficial, el propio Buzz Aldrin, que se supone que es un elemento muy oficial dentro de ese sistema. Lo interesante es que Buzz Aldrin ya se ha hecho muy mayor, se ha hecho mucho, bueno, se ha hecho muy mayor. Y claro, no tiene nada que perder al confesar todas estas cosas. Pero bueno, vamos a empezar por ahí y luego vamos a hablar de muchos más misterios sobre Phobos porque desde 1959 han habido muchas incógnitas. Pero nos quedamos con esto por ahora de la enorme estructura de 90 metros que nos ha mostrado Buzz Aldrin y que, bueno, no se puede explicar. Claro, quiero recordar a la gente que este programa que tú estás hablando fue emitido en el 2009 en este programa famoso, que además es un programa muy famoso, y que una de las frases que él dijo fue cuando la gente se entere, ¿quién puso eso allí? O sea, se preguntará a la gente, ¿quién puso eso allí? ¿Quién puso eso allí? O sea, como dos veces, ¿no? Diciendo, a ver, ¿quién ha puesto esa estructura ahí? Pues muy extraño. Y más extraño es la sombra, que proyecta una estructura de 90 metros. Y mucho más extraño es lo que hay alrededor de todo ese satélite, que parece que, como si una máquina enorme de coser haya puesto puntito tras puntito haciendo una línea inmensa en la mitad de ese satélite. Y tú ves eso y lo primero que piensas es, ¿esto es algo que han montado y lo han hecho encajar como si fueran dos grandes piezas? Y sí, me estoy refiriendo de que parece una estructura artificial. ¿Y sabes quién dijo esto más? Esto lo dijo Carl Sagan, a pesar de que muchos ahora mismo digan, ¿cómo pudo decir eso Carl Sagan? Pues luego vamos a dar, bueno, luego no, lo digo ahora mejor. A ver, esto salió en 1959, gracias a que un astrónomo soviético llamado Losef Skolvic, bueno, sugirió que las observaciones que se estaban viendo de Phobos y también de Marte eran extrañas a su vez, porque parecía que Phobos estaba cayendo a la órbita de Marte. Y esto solo era explicable si fuera hueco. En un libro que hizo llamado Vida inteligente en el universo, de 1966, bueno, este libro lo hizo junto a Carl Sagan y ellos dos postulaban que podría ser posible, y posible no que fuera, que este satélite fuera artificial. Y sobre todo, esa propiedad de un satélite hueco podría también contribuir a que dentro hubieran construido algún tipo de base. Y vuelvo a incidir, Carl Sagan diciendo estas cosas se la juega, y cuidado porque él ha sido uno de los mayores científicos sobre el espacio de todos los tiempos. No sé, ¿qué te parece esta información, Cristóbal? A mí es chocante, claro. Hombre, claro, cuando lo dicen... Claro, a veces decimos, ¿no? Porque a veces decimos que la ciencia oficial está equivocada y luego está la ciencia extraoficial, que es la que manejan ciertas personas para rebatir la ciencia oficial. Pero cuando la propia ciencia oficial da unas pautas o da unos comentarios que desencaja quizás la ciencia oficial, pues es curioso, ¿no? Es curioso y digno de ver, ¿no? Porque no solamente eso. Mira, tú has hablado de la estructura, que los agujeros como si estuviese cosido. A mí me parece es un plan de perforación, pues, orientada a la minería. Lo hemos hablado muchas veces, lo he hablado en este canal, lo hemos hablado, creo que has hablado en tu canal, en algún momento, que las agencias espaciales se están preparando ya no tanto para ver e investigar científicamente qué es lo que hay, ¿no? Para el saber, sino para la explotación industrial, explotación industrial y de la minería de estos asteroides. Yo creo que es más suculento a la hora de mandar misiones hacerlo así. O sea, porque habrá más dinero. Es que habrá más dinero para hacer ciertas misiones, ¿no? Y a mí me parece como si estuviese agujereado por unas sondas, ¿no? El sondeo que se llama cuando vas a hacer un edificio aquí en nuestro país. En España, por ejemplo, hacen unos sondeos de tierra, ¿no? Para ver hasta dónde tienen que llegar los cimientos del edificio que tienen que construir en ese sitio. Pues aquí algo así parecido, ¿no? Para ver qué es lo que hay como buscando, ¿no? Unos recursos naturales en la propia estructura, ¿no? Como tú has dicho, de fobos. Vamos a llamarlo estructura. Pero, fíjate que vamos a hablar sobre las misiones, Iván. Bueno, ¿cuántas misiones han sido exitosas para fobos? Pues muy, muy y muy poquitas. Yo creo que ninguna. Yo creo que ninguna, porque las únicas, perdona, las únicas son las que han pasado o este satélite que hay orbitando ahora mismo en Marte, que son... Tenemos fotografías de fobos gracias a este satélite, que no recuerdo ahora bien su nombre, que tú seguro que lo sabes mencionar mejor. ¿Cuál es? A ver, dilo tú. ¿A qué te refieres? ¿A la Mars reconocida en órbita? Esa es. Muy bien. Es que hablas, como hablas mejor inglés que yo, porque yo no... Oye, no te creas, ¿eh? No te creas. Pero bueno, la cuestión es que ha sido... Lo ha fotografiado, etcétera. Y bueno, la vemos ahí muy... Parece una patata, ¿no? Este satélite artificial. Pero yo no digo que ha sido el ser humano que haya llegado allí a excavar, ¿no? A coger los recursos. Yo hablo de que pueda haber una inteligencia o haya habido una inteligencia y que a lo mejor ya no hay recursos. Por eso está hueca. Porque ya no hay recursos. Ya se la han comido entera toda la... Este satélite. Y esta estructura, este monolito avistado en la luna de Marte, en fobos, sea parte del complejo, ¿no? De ese centro minero, ¿no? Sí. Estaba hoy especulando, ¿no? Pero es una buena razón también para pensar que esto fuese así, ¿no? Sí. A ver. Sobre lo que estabas comentando, lo que está claro es que esas hileras de agujeros no lo han hecho unos meteoritos que han caído justamente todos en fila india. Eso es imposible. Por lo que la teoría que nos estás hablando de que pueda ser minería extraterrestre, bueno, es bastante plausible. Hay que decir que la minería extraterrestre va acompañada de emplazamientos, edificios y silos donde se puede hacer la refinería de esos minerales. Y uno de estos edificios podría ser lo que nos está hablando Buzaldrin. Ese enorme edificio de 90 metros, ese monolito encontrado allí y encontrado también en nuestra luna y en muchos otros sitios. Antes estábamos hablando de la fotografía. Si hay una nave europea llamada Mars Express que en el 5 de noviembre, creo recordar que ya del año 2009, hizo varias fotografías de Phobos y también de Deimos, los dos juntos. Y Deimos, que es otra luna de Marte, también se especula que está cayendo a Marte y que podría también tener esas oquedades internas. Puede que los dos, Phobos y Deimos, estén juntos en esta historia. Pero bueno, antes has hablado un poco de aquellas misiones que no han sido efectivas en Phobos. Y hay una que ha dejado un misterio muy grande por la última fotografía que envió al planeta Tierra antes de desaparecer. Verás, en 1989 hubo una sonda soviética llamada Phobos 2. Y digo 2 porque la 1, ya sabéis cómo acabó. Phobos 2 desapareció tras enviar unas 40 fotografías de la superficie de Phobos. Una de las últimas fotografías antes de desaparecer, y sin ni siquiera saber cómo desapareció, fue una enorme elipse de color negro muy alargada que recubría un montón de kilómetros. y que, bueno, parecía una cosa muy extraña que nunca se había visto en las fotografías de satélites, planetas y demás. Era algo que daba hasta miedo. Algunos dicen que hay entidades extraterrestres en Phobos y que despejaron esa sonda soviética, la destruyeron. Pero bueno, ahí tenemos la fotografía y si la tienes por ahí, Cristóbal, ponla porque la gente va a ver una cosa muy extraña que se fotografió y que no tiene explicación. Fíjate que en este momento hay una misión que no tiene, de momento yo no sé el nombre que tiene, pero es una misión japonesa en la que quieren hacer ese acercamiento a Phobos. Ya no tanto acercamiento, ese alunizaje en Phobos. Y que es raro que Estados Unidos no mande nada a Phobos. Quiero decir, es muy extraño, a mí me parece extrañísimo y que tanto Rusia como Japón y estos países más orientales, más asiáticos en este caso, quieran ir a Phobos. ¿Qué habrá ahí? ¿Querrán descubrir realmente qué es ese monolito? Y además es que la fotografía no está retoqueteada, es una fotografía oficial y que está ahí y que el propio Buzz Aldrin lo nombró. O sea, es curioso, ¿no? Es muy curioso. Sé que hay otra sonda llamada Mars Global Surveyor, y esto lo digo de memoria porque no lo recuerdo muy bien, que actualmente también está enviando algunas fotografías de Phobos y demás. Pero lo que estabas comentando de que solo estamos viendo las pocas imágenes que nos muestra Estados Unidos, deberíamos ver lo que muestra China, Japón, la India, Rusia, pero parece que esa información está guardada. No sabemos dónde está todo eso. Y Cristóbal, tú sabrás, ¿no? Que hace un año, creo recordar, un par de años. O muy recientemente, China mostró unas fotografías de la Luna y la Luna era de color marrón. O por lo menos era de un color distinto a lo que siempre nos han mostrado. Bueno, el tema del color de las fotografías, bueno, siempre depende también de la cámara, ¿no? Pero es curioso. A mí me supo extraño porque yo tengo un telescopio, Iván, y a veces miro la Luna y la veo gris. Pero claro, pues por el reflejo del Sol. Quiero decir, es el mismo reflejo del Sol y no puedo ver el color real, el color real que hay, ¿no? Entonces, claro, es curioso que las fotografías que haya de la NASA sean todas en gris, en las que están tomadas en color, pues no tengan esa textura, ¿no? Y bueno, yo creo que han hecho bien y que, como tú dices, estas agencias espaciales tienen mucho que ocultar. Y yo no digo que ocultar, yo creo que esto es como todo, la información es poder y yo creo que está pasando algo y tampoco es ponernos conspiranoicos, ¿no? Pero sí que tendría que haber un día en que explote esto. Yo creo que lo hemos comentado antes en privado de que esto tiene que explotar en algún momento y que tiene que salir toda la información de lo que hay ahí arriba, ¿no? Yo creo que es algo maravilloso, yo creo que el ser humano tiene que saberlo y más que pensar en comer, vivir, dormir, reproducirse y morir, pues pensar en sembrarse, ¿no? Y en trascender más allá de nuestras generaciones, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Claro, y además has dicho que esto son conspiraciones y en realidad no estamos hablando de conspiración porque estamos mostrando las fotografías existentes. Por ejemplo, la de la sonda que desapareció que hemos comentado, esa elipse grande, eso es oficial, eso existe. O también esa línea agujereada que tiene Phobos, también. Es que al final la gente piensa que todo es conspiración, pero en realidad hablamos de las pequeñas cosas que dentro de lo oficial resaltan y combaten lo oficial, pero que lo tienen ahí como comprobable. Eso sí, a veces lo oficial que ellos no quieren mostrar no hablan de ello, lo guardan en una caja y el tiempo ya se encargará de ocultarlo. Pero nosotros, como mucha gente, investigamos, sacamos de esa caja esas cosas. ¿Cuándo nos dejan y cuándo es posible? Y tenemos que hacer conciencia de esto, al menos que la gente se pregunte de que esto son cosas que no encajan y nos hablan de una historia muy distinta detrás de todo esto. Bueno, yo creo que Phobos está haciendo honor a su nombre. Sabéis que la palabra Phobos, de ahí viene la palabra fobia, miedo, terror. Yo creo que algo está viendo o han visto, han observado estas ondas. Porque fíjate que Estados Unidos no ha ido allí, no sé por qué, pero Rusia se está uniendo a Japón para volver. Algo debieron de ver en esas fotografías, o al menos las que, algunas que igual, que sacaron más, es posible, algunas fotografías más y algo debieron de ver que quieren volver allí. Algo, quieren volver a ver qué es lo que van a ver. Yo no lo sé, no sé si es para coger muestras, yo no sé cuál es la misión, pero se está preparando para dentro de unos años. Así que yo creo que hace honor a su nombre, ¿no? A ese terror, miedo. Porque puede ser curiosidad, es lo que tenemos en Marte. Curiosidad, ¿no? Conquista de otro planeta, pero Phobos yo creo que es algo que realmente les está dando más que miedo, ¿no? Algo tienen que ver ahí, ¿no? Así que bueno, para ir terminando, Iván, si tienes algo más que añadir. No, sobre todo podríamos mencionar un poco sobre que Phobos no es el único satélite que tiene anomalías. Deimos también tiene anomalías, por no decir nuestra Luna, que está más cerca de nosotros y que incluso las anomalías son más exuberantes. Hace poco hiciste un vídeo sobre una estructura que tenía parte visible y la otra parte con un parche de color negro en la Luna que nos impedía observar el conjunto de esa estructura. Y desde ya épocas muy remotas, los astrónomos han visto un montón de lucecitas que salían de los cráteres, hacían hileras y se volvían a meter en los cráteres. Pero bueno, lo que intento decir es que no todo está descubierto, no todo lo oficial puede ser verdad o puede ser comprobable. Y hay muchos misterios relacionados con sedes extraterrestres que han utilizado los satélites para guarecerse, controlar y por qué no también como refinerías. Y bueno, básicamente es eso, Cristóbal. Pues muy bien, muchas gracias, Iván. Yo creo que ha sido un tema interesante para seguir hablando mucho más tiempo. Pero quiero decir que, bueno, esperemos que para otra ocasión podamos juntarnos para hablar de otros temas interesantes. Y quiero darte las gracias, Iván, de verdad, por estar aquí en mi casa. Bueno, muchas gracias a ti y nada, cualquier persona que quiera seguir viendo estos debates, que lo comente por comentarios y si te parece podemos repetir en tu canal, en el mío, cuando quieras. Y nada, un saludo a todos y hasta pronto. Pues un saludo, gracias a todos y como siempre digo, amigos, que les vaya bien, les doy un abrazo y bueno, que les quiero un montón. Hasta luego, chao.